voy a comenzar a grabar y les voy a mostrar una muy cortita antes de comenzar les voy a contar un poquito que hoy día vamos a ver las recetas de cocina y miren, es una receta de cocina es una receta para preparar croquetas de quinoa con zanahorias y siempre la receta de cocina trae en el título, que es el nombre de lo que uno va a preparar trae los ingredientes que uno va a usar y después la preparación y generalmente también una foto aquí tengo otra receta de brochetas de pollo con verdura de nuevo están los ingredientes y cómo se prepara y una foto de las brochetas pero nosotros el día de hoy vamos a cocinar un tutti frutti mmm, qué rico y qué vamos a necesitar para el tutti frutti qué podremos necesitar los plátanos y si yo tengo plátano, uva, chimoya, manzana, todo eso junto, ¿cómo se llama? manzana ya, la manzana manzana con el tutti pero si yo junto a la manzana, el plátano, la pera, todo eso, ¿cómo se llaman? ¿verduras o se llaman frutas? frutas, frutas frutas, bien entonces vamos a dar frutas para el tutti frutti son las que ustedes quieran y para cortar necesitamos un cuchillo un cuchillo bien y también necesitamos otra cosa una fuente una fuente, alguna cosita para poder vaciar y preparar, ¿cierto? y la cuchara para comer comer y el que quiera un yogur una cuchara también y un yogur, no está aquí, pero el yogur también el que quiera le voy a echar vamos a preparar cuchillo lo primero que hay que hacer es picar la fruta con mucho cuidado ¿ya? después que picamos la fruta ¿a dónde la vamos a poner? en una fuente en una fuente y al terminar de picar todo le vamos a agregar el yogur y después ¿esto es una fuente? que vamos a partir cocinando el día de hoy este rico tú disfrutas para eso vamos a partir con el plátano ¿todos tienen su plátano? esta parte es importante que hagan ustedes ¿ya? vamos a pelar el plátano espéralo pues espéralo y después esta es la parte que tienen que pelar el plátano a veces es un poco difícil pelarlo pero se puede y después ustedes van a tomar con mucho cuidado sin cortarse ningún dedo vamos si cuesta un poquito pero vamos con la motricidad bien Aarón bien Jenny vamos Javiera vamos 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 con fuerza bien Javi el que termina toma el cuchillo y van a picar el plátano ustedes bien Javiera vamos ustedes lo pican miren así vamos píquenlo ustedes pueden picarlo con el cuchillo bien Javiera pueden picarlo ahí como ustedes quieran el grosor wow hermano ¿no están picando? bien Aarón ay que concentrado que bien Javiera bien Jenny también voy a terminar de picar mi plátano píquenlo primero que piensa en ocupar el cuchillo para cocinar ustedes yo ya piqué mi plátano bien Javiera super bien el Aarón el que termine picar lo agrega a una fuente y si tienen otra fruta pueden mezclarlo con otra fruta yo piqué naranja miren yo piqué naranja ven así que la voy a mezclar con naranja que bien la Javi bien Jenny como sana pero con la ahí mira por ahí pero con la mano Jenny lo puedo hacer con solamente plátano si si tú quieres puede ser solamente plátano es opcional la otra fruta porque a veces hay gente que no le gusta mezclarla el Aarón si terminó puede revolver la fruta mezclaste con otra fruta Aarón o solo con plátano también plátano y la Jenny Jenny ¿con qué lo hiciste? ¿solo plátano o agregaste otras frutas? solo pan no ¿qué tiene la fruta? solo plátano no se le gusta el plátano yo le agregué naranja ¿qué tiene? y él pero si tiene ¿qué fruta tiene? manzana y uva ah Jenny manzana y uva qué rico a mí me encantan las uvas las uvas son de tu casa o las compraste? ¿solo plátano? ¿solo plátano? Aarón todavía no te lo pongo no lo digo hasta el que quiera ahora le puede agregar yogur está súper bien la Javiera estoy casi terminando sigue nomás nosotras vamos a esperar mira todo el montón que tengo veo que tiene muchas le puedes cambiar a tu hermana Javier está haciendo para muchas personas yo le agregué yogur y después a revolver con la mano Aarón y yogur y está en la clase bien Aarón bien Jenny a la Javiera súper bien la Javiera ay la Javiera que rico ese yogur así me gusta con harto a mí también y ¿qué será lo último que hay que hacer? Aarón Aarón ¿qué falta por hacer? comé 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 se lo vi hay que probarlo a ver si nos quedó rico lo estoy moviendo lo revolviste ya Aarón Jenny pruébalo a ver cómo quedó yo lo estoy revolviendo y vi Javiera que lo está revolviendo oye el de Javiera va a quedar rico tiene mucho 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 plátano ¿lo probaste Jenny? sí ¿cómo te quedó rico? y tú Aarón ¿cómo quedó? parece que quedó bueno porque ¿te quedó rico Aarón? quedó bueno quedó bueno y la Javiera que lo está probando bueno la hermana también lo ha probado ¿cómo quedó? bien bien está la última parte podemos empezar a comer rico tú disfrutí mmm dame a mí por fin qué rico me encanta como come el Aarón la Jenny también ¿qué te gusta más Jenny la uva o el plátano? también la 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 ah te gusta la uva el plátano manzana y yogur qué rico mmm qué rico chiquillo ah llegó el Javier llegando el Javier voy a dejar grabar chiquillo le